Las actividades escolares deben ser normales, tal cual los lineamientos del Ministerio de Educación, pero nos encontramos afectados porque la provisión por el agua de red es cero. Estamos trabajando, asistiendo los sanitarios y el servicio alimenticio con agua que han provisto por medios ambulatorios, la empresa Aguas del Norte, porque me he constituido ahí ante las 7 de la mañana, ante los mensajes del personal de maestranza que me decía, Dire, no sale agua en la escuela. ¿Limpiaron la escuela? La limpieza general se realiza los viernes, pero hoy se va a hacer solamente pasar en el escobillón con gasoil. Muy básico, digamos, la limpieza. Básico, lo que sí vamos a profundizar y de hecho lo hacemos en los baños, para garantizar la integridad física de los alumnos. ¿Usted esta mañana pensó en la posibilidad de suspender las clases como hizo la semana pasada? En realidad, el viernes anterior, tal cual también nos habían solicitado información después, hemos analizado este cuadro de situación ante la falta de agua con los padres presentes y bueno, en vista de ello decidieron retirar sus alumnos. Hoy se les ha vuelto a plantear lo mismo, porque bueno, las altas temperaturas que se registraban ya en el momento antes de las ocho de la mañana, determinaban o exigían que hagamos un análisis que se iba a necesitar bastante agua, ¿no?, para las necesidades básicas. Y una de las necesidades básicas es la de asistirse ante la SED por los alumnos. Y bueno, le hemos pedido a los padres que provean a los chicos de agua que trajeran en cantidad o en calidad en sus botellitas frescas o con un hielo, cuestión de poder de tener para el consumo. Llegamos a la escuela 12 de octubre aquí cerca de Misión Tapiete. En Misión Tapiete, la novedad como en la escuela de frontera es que los chicos no han venido porque no tienen agua en sus casas, de manera que no pudieron hacer la actividad antes de venir a la escuela, que es bañarse, prepararse la higiene personal para venir a las clases. Bueno, y hubo pocos chicos y tampoco la escuela tenía agua. Recién tuvieron la producción de la empresa, la cisterna está llena, pero por la mañana se suspendieron las clases aquí en la 12 de octubre. Que los chicos no vinieron a clase por la falta de agua. En la zona, digamos. Claro, en la zona. Se presentaron pocos chicos, dos chicos por grado. Y los chicos de tercer grado, que están casi la mayoría porque tienen evaluación. Evaluación nacional. ¿Agua de red no tienen? No, agua de red no. Recién hace unos minutos que el camión se fue, luego de cargar los tanques. Pero no hay chicos. ¿En este momento no hay clases? No. No, porque no vinieron, no concurrieron los chicos. Por la falta de agua acá en la zona. ¿Y qué va a pasar a la tarde? No, a la tarde sí va a haber clases porque ya han dejado agua. Puesto y agua acá, digamos. Sí. ¿Cuántos chicos vienen aquí en la mañana, más o menos? Alrededor de 450. María Cristina, ¿qué nos puede decir con la problemática del agua? Mire, es una problemática que viene suscitándose ya de bastante tiempo. Las escuelas sufrimos bastante, dado que, bueno, la escuela nuestra de primera categoría tenemos mil alumnos y tenemos dos turnos, mañana y tarde, y lamentablemente no tenemos agua. Nosotros estamos subsistiendo, como decía, de estos días de calor y la limpieza de las aulas, así como también de los baños, con los tanques que tenemos de reserva. Pero una vez que se acabe, porque no hay presión de agua, no sabemos cómo vamos a seguir adelante, ¿sí? Aguas del norte, hasta el día de hoy, jamás vino a traernos agua. Nosotros siempre hemos salido adelante con el agua, como les decía, en los tanques de reserva. Y en este momento, ¿hay agua directa? ¿Ustedes han podido percibir o la escuela toda en sí depende de la cisterna? Sí tenemos, pero un hilo de agua. Porque nosotros para el desayuno, por ejemplo, y para la comida, tenemos que utilizar el agua corriente. No así el agua estancada, porque puede producir alguna enfermedad para los niños. Entonces hemos estado juntando desde las 6 de la mañana agua para poder hacer el desayuno de los niños. Sí, ahora estamos viendo si podemos juntar para la merienda de los chicos de la tarde, pero no para que ellos puedan beber, ¿no? Para que los chicos puedan tomar agua, tienen que traer su botellita de agua. Todos los días le pedimos a la salida o a la entrada, a los papás, que por favor les provean la botellita de agua que ellos traen de su domicilio. ¿Qué información tiene usted con respecto a esta situación? ¿Las autoridades le han dicho algo, se han acercado para evaluar? ¿De qué depende si esta solución la puede dar la empresa? Mire, nosotros no tenemos ninguna información desde Aguas del Norte. Sí tenemos información de la supervisora del Ministerio de Educación. Nos llamaron hace rato para interiorizarse cómo era la situación en la escuela por el agua. Y bueno, se le manifestó lo que acabo de decir, que tenemos el agua que está en los tanques de reserva y bueno, el poquito de agua que sale de los caños, que con eso estamos asistiendo. Como les digo, el día de hoy podemos pasar quizás hasta media tarde, quizás no todas las jornadas, pero bueno, mañana no sabemos, porque es día a día vivir con el agua. ¿Y qué autorización tiene usted? Por ejemplo, a la tarde, si no tienen agua para los baños, directora, ¿qué van a hacer? ¿Ya hay una orden del Ministerio? ¿O tienen que esperar llegar a esa instancia para recién comunicar? ¿Cómo se maneja? Bueno, nosotros tenemos esta orden del Ministerio de Educación. Suspendemos las clases siempre y cuando hayamos tenido ya por lo menos un 50% de las jornadas cumplidas. Suspendemos las clases, los niños se retiran, pero acompañados de los padres, no así los docentes, que debemos cumplir el horario. Porque, bueno, como que si fuese que no tenemos necesidad también de agua, ¿no? Tenemos que cumplir el horario, pero los niños se pueden retirar siempre y cuando los padres los retiren, ¿sí? Y en el caso, supóngase que no tienen agua para la tarde. Si usted me dice que están tratando de conseguir agua para la tarde, ¿cómo van a hacer? Si no hay agua para la tarde... Bueno, vamos a... todavía no se nos presentó la situación, ¿no? Pero si es que no llegara a haber agua, bueno, tenemos que decir a los papás que los retiren a los niños y no comenzaríamos la jornada de clase, ¿qué es lo que corresponde?